Ay muchacha linda, ya no llores Mi destino es ser cantor, te llevaré en mi guitarra Un músico que ha salido de la cordillera de nuestra Patagonia que ha recorrido el país, ha subido al máximo escenario y creo que con, digamos, el nivel que has alcanzado precisamente dentro de la música folclórica por interpretar estilos que son nativos de la Patagonia que son clásicos, que quizá en algún punto estaban medio perdiéndose ¿Qué representa para vos poder llevar eso, poder hacerlo conocido o volver, digamos, a poner en altavoz esos estilos? Y para mí una responsabilidad, hermano, que no te puedo explicar porque desde niño admiré mucho los grandes referentes que pudieron posicionar la música de la Patagonia a nivel nacional por mucho tiempo y creo que cuando me dicen que hago folclore yo siempre les respondo que no porque lo que yo hago es música de raíz patagónica aún no llega a ser folclore porque el folclore es el saber del pueblo, es lo que sabe la gente lo que sabe, o sea, la genuina idiosincrasia de un lugar y creo que los patagónicos aún no conocen a fondo el origen de los ritmos ancestrales que tenemos como el caani, que es la fiesta y la danza tehuelche como el loncomeo, que en Maputungun es movimiento de cabezas como la chorrillera, que trata de imitar el sonido del chorrillo del deshielo bajando en la montaña como la maitenera, por ejemplo, en mi caso, que es un ritmo que compuso un autor que se llama Mauricio Infantino que quiso componer una chorrillera, no le salió quiso hacer un caani, tampoco le salió y compuso algo raro y le puso el tema ni caani ni chorrillera y hace poquito lo patentó como maitenera me da la posibilidad de hacer un ritmo auténtico pero creo que mi misión es tratar de que pueda llegar a los jóvenes por eso es que mi disco surgiendo apunté a sonidos modernos sin perder la raíz y la esencia para que pueda llegar a la juventud y creo que una vez que llegue a la juventud como lo está haciendo ahí recién vamos a poder decir que es folclore creo que la responsabilidad que tengo es hacer que todos los patagónicos se sienten identificados con el mensaje con la esencia de lo que hacemos y que el día de mañana todos los niños conozcan los ritmos y ahí sí vamos a poder decir que es realmente folclore en este día especial con el sentimiento argentino así lo quiso el destino y me ha traído a cantar para poderte expresar aunque te parezca extraño y festejes todo el año en un anhelo sin fin quiero desearte cosquín a vos un feliz cumpleaños y vas plantando raíces por todo el país además con esto hace poco presentaste banderita de mi escuela un tema hermoso que estuviste cantando con nosotros y con el que estuviste trabajando con muchos chicos además de presentar las diferentes banderas que hay en la Patagonia en la provincia originarias ¿cómo fue trabajar con los chicos? con todos esos chicos de las diferentes escuelas vos sabés que se dio algo muy loco el año pasado como que el destino dio el universo en lo que crean como que me obligó a trabajar con los chicos porque recibí un llamado del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe de la Ministra de Educación que estaba justamente en Cosquín cuando yo canté 2018 me escuchó y quiso reflotar algo que se hacía hace muchísimo tiempo en la provincia de Santa Fe que era era un ciclo musical que se llamaba Así Cantan las Provincias donde cada mes iba algún representante de una provincia diferente a cantarle y enseñarle a los niños la cultura de esa provincia ella quedó muy conmovida con lo que hicimos nosotros arriba del escenario cuando digo hicimos hablo de mí de todo mi equipo de laburo quedó muy conmovida con lo que hicimos y reflotó ese ciclo y me hizo inaugurarlo a mí entonces fueron fue recorrer todos los departamentos de la provincia de Santa Fe en diferentes teatros con los teatros llenos de niños o sea estábamos con mis músicos y el público era en teatros solamente niños luego de eso llego a Maitén y una docente me dice Joel ¿por qué no te venía a cantarle a los nenes a la escuela que te quieren escuchar? claro en mi pueblo es muy chiquito tiene 7000 habitantes y para los nenes verme por la tele tres años consecutivos fue muy fuerte entonces cuando llegué me encontré con la sorpresa de que cantaban las canciones más fuerte que yo y eso también me emocionó mucho porque es la escuela donde yo fui y la docente como que me dice Joel dice ¿por qué no nos compones una canción para que nosotros recibamos a la bandera todas las mañanas? sí y le digo más vale le compuse la canción se la regalé los nenes la aprendieron bueno ahí quedó la cosa lo que no me di cuenta en ese momento es que fue pasándose la canción entre docente y docente entre escuela a escuela localidad a localidad y entre lo que va del año pasaba este año recorrimos más de 80 escuelas este año estrenamos el videoclip barrenderita de mi escuela el 20 de junio para el día de la bandera y justo ese día se usó la canción en más de 100 escuelas de la provincia para que los nenes de cuarto grado prometan la bandera fue muy loco porque sin ser grabada la canción o sea esta canción va a formar parte de mi próximo disco sin ser grabada ya se cantó en un montón de escuelas entonces eso habla del poder de la música y también del poder que tiene esta canción para con los niños banderita de mi escuela que flameas en el sur centro de la Patagonia yo te canto en el churú banderita de mi escuela que flameas en el sur centro de la Patagonia yo te canto en el churú tiene un ritmo agradable tiene una letra sencilla dentro de todo para cantar tiene un mensaje muy fuerte que está muy bueno si trata de sembrar conciencia en ellos y esperanza porque a mi en la escuela no me enseñaron el loncomeo chubutano que es el ritmo oriundo de la provincia de Chubut que muchos no lo saben y esta canción está compuesta con ese ritmo entonces que los niños ya en la escuela por lo menos a través de una canción ya conozcan el ritmo oriundo de nuestra provincia del Chubut yo creo que habla de que ellos realmente son el futuro y creo que estamos haciendo algo muy importante para la cultura de nuestra provincia por más que aún hoy no sea visible creo que lo que lo van a hacer visible van a hacer los niños de acá un futuro es nuestra celeste y blanca soy macuche soy tehuelche soy gale soy español todos somos argentinos nos alumbra por lo general yo siempre digo que las canciones que elijo para interpretar o las que compongo son las que me provocan un sentimiento ya sea de amor como la que canté que se llama Niña del Sur ya sea de de un hecho cultural educativo como es Banderita de mi escuela ya sea de una vivencia personal como es la otra canción que canté que se la regalé a mi sueño que era el festival mayor de folclore de Cosquín donde cuento todo lo que tuve que pasar para llegar a eso ya sea una injusticia como es una canción que se que se por ahí se instaló mucho mi nombre con esta canción en el ámbito folclórico que es La Bronca de Painefield y bueno yo siempre digo que cualquier hecho que a mi me movilice en lo más profundo del alma ya sea positivo o negativo o sea de carácter que me produzca una emoción creo que es una excusa perfecta para hacer una canción así que más allá de que soy de la Patagonia amo a la Patagonia creo que no me encasillé nunca en una sola ideología en una sola temática te puedo hablar de una canción de amor o de una canción de lucha de protesta y te puedo hacer música patagónica de raíz o también puedo mezclar algunos sonidos como es lo que estamos haciendo ahora referentes para vos quienes vendrían a ser y referentes musicales el máximo referente que tengo es Jiménez Agüero que que bueno que tuvo un hecho muy particular con con él que fue que cuando yo tenía 10 años a mi primita le detectan cáncer un tumor en la cabeza y ella es como mi hermana porque su mamá es hermana de mi mamá y su papá es hermano de mi papá así que tenemos la misma sangre y ella cantaba siempre conmigo entonces me conmovió mucho ese hecho y bueno ella junto con mis tíos antes de irse a Buenos Aires a hacer el tratamiento me regalaron un cassette de vos Jiménez Agüero y yo lo escuchaba todas las noches porque me lo habían regalado ellos sin saber en ese momento con 10 años la importancia y lo que me iba a cambiar la vida justamente ese cassette que se llamaba Patagonia Misión Posible y luego bueno gracias a Dios salió todo bien con mi primita hoy la disfrutamos tiene 22 años y nunca pude mirarlo a los ojos a Jiménez Agüero y decirle gracias por todo lo que me enseñó me escuché todos los discos me sé todas sus canciones y lo vi en dos oportunidades cuando era muy niño no me animé a hablarle y cuando ya fui mayor que tuve 18 años compré la entrada para verlo en Córdoba y en el viaje para allá tuve el accidente y se murió así que no alcancé a conocerlo ni a charlar con él pero bueno hoy tengo una amistad muy profunda con con su esposa con la viuda que se llama Perla y bueno todas las dudas que tenía con respecto a a su vida y a a todo lo que nos dejó me las pude despejar hoy él es mi gran referente genial me llama la atención esto que me decís que antes de ir a hacer el tratamiento a tu prima te regalan un cassette que lo veo como una salida ¿no? de ese momento de esa situación que te regalen un cassette que era música no era otra cosa no era capaz una esperanza física de decir vamos a volver o vamos a volver va a estar todo bien era la música era salir de ese momento y me gustaría preguntarte con esto ¿a de dónde te ha sacado o a dónde te ha llevado la música? si has visto esa misma situación de poder rescatar o salvar una situación difícil a través de la música precisamente y yo creo que es siempre mi cable a tierra yo siempre digo que yo realmente soy realmente feliz y pleno creo que solamente vivo cuando me subo al escenario a cantar después todo el resto que transcurre es algo pasajero y creo que realmente yo vivo cuando me subo al escenario a cantar o cuando me cierro en la habitación a tocar la guitarra o cuando agarro la guitarra y canto y se prenden las cámaras para mí es exactamente lo mismo obviamente que soy un privilegiado que hace tres años y medio estoy viviendo de lo que amo que es justamente cantar y siempre canalicé lo bueno lo malo lo triste en en la música siempre siempre en la música y en también en escribir canciones porque creo que mi primer pasión es cantar y la segunda es sentarme y escribir canciones yo creo que la música significa todo para mí realmente significa todo para mí de hecho por ella por ahí me ha alejado mucho de mi familia del lugar al que yo amo y al cual represento porque hay muchas veces que me toca estar lejos me toca perderme cumpleaños me toca perderme casamientos fechas muy importantes de hecho voy a cumplir años acá cantando en Rawson lejos de mi pueblo de Maitén y es algo a lo que te tenés que acostumbrar y por ahí quizá también el hecho de estar tan abocado a lo que amo que es la música también te impide formar una relación por eso también vuelvo a la canción que canté que se llama Niña del Sur en el momento que escribí esa canción me encontraba de novio muy enamorado con una persona en mi pueblo y y tenía que elegir entre lo que quería hacer que era cantar o realmente seguir con ella y elegí cantar y y le prometí que la iba a nombrar en en cada escenario que me toque pisar entonces esa canción por ahí cuenta un poco el sacrificio que hacemos los que realmente nos dedicamos a lo que nos gusta hacer lo que nos gusta amar que dejamos quizá todo de lado por nuestro sueño Bueno Joel fue un placer escucharte escucharte cantar escucharte compartir también estas experiencias con nosotros así que muchas gracias muchas gracias por venir por compartir con todos nosotros este momento y los éxitos los mejores éxitos que sean para vos de cada en adelante Bueno no muchas gracias por la invitación la verdad que me sentí muy cómodo muy bien y espero vengan un montón de artistas más y después veo yo los videos para aprender de ellos cantaré por siempre tu canción mi corazón juro que no te voy a olvidar ay muchacha linda ya no llores se me parte el corazón al verte así no puedo hacer nada ay muchacha linda ya no llores mi destino mi destino es el cantor te llevaré en mi guitarra ya no llores por mi niña del sur mi destino no llores ni un no llores ni un